Trabajadores y miembros del Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatizio se reunieron en las inmediaciones de dicha área natural con el objetivo de establecer compromisos de esforzarse y trabajar en conjunto para lograr la meta de mejorar y preservar ese centro turístico. La reunión fue encabezada por Eliodoro Cuiris Pérez, presidente del Patronato, quien mencionó a los trabajadores que serán respetuosos de los derechos laborales y los invitó a iniciar de inmediato las pláticas con el sindicato Emiliano Zapata para ir trabajando en los pendientes rezagados. Fue en este marco en el que los miembros del Patronato se presentaron ante los trabajadores del Parque Nacional, donde también se comprometieron a trabajar arduamente todo con el objetivo de brindarle un mejor servicio a los turistas y preservar esta área natural. Cuiris Pérez dijo que ya se han tenido algunas reuniones previas con los dirigentes sindicales, consiguiendo con ello solucionar algunas peticiones y el resto serán abordadas en los siguientes días. La reunión se realizó a un costado de la fuente del acceso principal del Parque Nacional Barranca del Cupatizio. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.